En este distrito es donde venden las cosas más referentes al anime, al manga y todo eso. Así que vamos a dar una vuelta por ahí. Y para que conozcan cómo es un poquito, Akihabara. Y bueno, acabamos de llegar a Akihabara. Acabo de salir de la estación de Akihabara y les quiero mostrar qué es lo que hay por aquí. ¿Para qué? Para que lo vean. Vengo de ahí, del metro. Esta es la salida principal. Se llama la salida Electric Town. Porque, bueno, hay como ven muchísimos establecimientos de electrónica. Si tienen alguna vez que reparar o quieren comprar algún electrónico, es aquí donde deben venir. Es Akihabara. Y todo de este lado, hacia atrás, toda esta calle. Ya se encuentran las figuras, todo lo relacionado a animes, mangas. He visto algunas tiendas de videos que son videos usados, pero que ya son muy baratos. También hay muchos medio café. Estos cafés, bueno, entras y te sirve una sirvienta. Están disfrazadas de sirvienta. Te preparan la comida y si quieres te pueden dar de comer en la boca. Es una experiencia muy rara porque yo también ya he ido y eso fui porque fui con un amigo. Pero bueno, también si gustan experimentar todo esto, no duden en venir aquí a Akihabara. Ok, vamos para allá porque hay mucho, sobre todo para las personas a las que les gusta el ánimo, el manga y todo eso. No, 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 no. Si vemos los precios, estas no están tan caras. Esta de aquí, por ejemplo, más de 10Z, vale unos 117 dólares, más o menos. Esta grande de acá, de Gundam, cuesta unos 72 dólares. Y aquí están varios de Gundam, pero bueno, el precio ya va subiendo. Como podemos ver ahí, ya cuesta 248 dólares. Si hay alguien que le guste Gundam y quiere ver, pues, les recomiendo venir aquí. Estas son sombrillas. Estas son sombrillas. Pero tiene... Ahí se puede ver si me estáis. Está muy gracioso. Aquí hay un peliucho. Pero pueden guardar su sombrilla atrás. Porque aquí hay alguien que le guste. Aquí hay un sobrilla. Aquí hay un punto que me lo conozco. La gente lo conozca a todos. No, no, no. Un poco para agua. En el Quijabara hay grandes tiendas de electrónica, primero vamos a entrar a una de estas tiendas que hay descuentos para las personas que vienen aquí extranjeros como turistas de no impuestos. Aquí están todas las publicadoras, están de acuerdo, están padrísimos los CPUs, wow, nunca había visto, a lo mejor soy bien ignorante, pero nunca había visto estas, wow, esas palpallas se ven geniales, está súper padre. Estamos en Bicicumera en Tokio. Lo que estaban hablando allá abajo era Shino porque hay muchos estudianeros, turistas, de verdad últimamente más, muchos turistas chinos y las tiendas de TV Forza los hablan coreano, chino, inglés o japonés. Voy a caminar un poquito más porque ahí es donde se encuentran las tiendas más de anime, de cómic, cosplay. La verdad es que los edificios son muy altos, son enormes. Este de aquí está SEGA, son videojuegos. Vamos a entrar un poquito a SEGA. Pikachu, Pikachu. Hace mucho calor afuera. Y bueno, estos son los juegos que hay de SEGA. Este está precioso. Y bueno, vamos a ver otra tienda. Y este es para la gente que le gusta el ramen porque no podía faltar. Está aquí atrás un restaurante de ramen. Miren, el ramen es muy rico y es algo muy barato. Es un platillo muy barato, de muchas variedades. Está riquísimo. Como ya estoy aquí aprovechando, voy a pasar a comer ramen. Pedrюсь. Chau. Coha. Chau. 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 Gel. Chau. 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 ٹ. Chau. 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 ¡Gracias!